Mis primeros recuerdos de Asuna son con Martín, Echeverría y Iri Giebel. Esos son mis primeros recuerdos de Asuna de cuando yo bajaba con mi padre. Mi padre era un forofo, un sasunista de toda la vida y desde muy pequeñito me llevaba al campo, a su localidad. Tengo el recuerdo de que era alto y antes no se podía pasar con los padres a no sé qué localidades si no tenías no sé qué edad y siempre teníamos problemas con los de las puertas porque decían que tenía más edad de la que tal y no sé qué. Ese es mi primeros recuerdos y siempre eso. Y son la delantera mítica de Echeverría, Martín, Monreal y Iri Giebel, pues los que es mi primeros recuerdos de Asuna. Bueno, me viene un recuerdo de un sadar con un ambiente muy bonito. Recuerdo que mis padres sí que quizás no eran de llevarme al sadar pero sí que mi hermana que ya me llevo unos años cuando se echó novio fundaron una peña que a día de hoy no existe ya pero que en su momento me tocaba a mí ir a los partidos con ellos, lo disfrutaba un montón y son recuerdos muy bonitos porque había un ambiente espectacular. Gracias. 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 Gracias.